¿El triunfo en el Vitoría Marín que nos trae a los partidos más felices que nosotros en el mundo? Sí, creo que la afición y nosotros hoy estamos increíblemente contentos. Tenemos la salvación en la mano. Creo que venir aquí y ganar, hacer el partido que hemos hecho, tan comprometido uno con el otro, con este compañerismo, y sacar, como te digo, tres puntos aquí, creo que valen oro y que, como te digo, estamos inmensamente felices. José, ¿cómo has vivido ese tanto de este momento que has puesto un desahogo gigante para tu opinión? Bueno, juego con Gerard y le corro a la espalda porque veo que hay espacio entre el central y el lateral y llego muy forzado a la línea de fondo. Tanto ponerla fuerte al primer paro para ver si llegaba alguien y con la suerte de que te estaba ahí, con la caña, como se dice, para enchufarla y, nada, muy contentos nos vamos de aquí. Es precioso, ¿no? Al final, como te he dicho al principio, hoy la afición frangiverde tiene que estar en sus casas contentísima. Creo que tiene que estar orgullosa del equipo, de lo que hemos hecho y de lo que tenemos todavía que hacer. Siguiente partido. Eso es uno de Pamplona. Martínez Vallelleno va a intentar cerrar el objetivo. Sí, creo que ganando ese partido en casa prácticamente, si no matemáticamente, estaría prácticamente ya, como te digo, el objetivo conseguido y creo que podemos hacer desde aquí un pequeño llamamiento a la afición para que llene el campo, para que nos ayude, porque, como te digo, esos tres puntos sí que creo que van a ser definitivos. Gracias.